Hola, bienvenidas a Notas Glamour, mi nombre es Gloria, en esta oportunidad les traigo dos outfits con overoles, dos outfits elegantes Este video es una colaboración con Make Up By Lesslie, para que pasen y la visiten que ella les tiene opción de maquillaje Entonces espero que pasen, por aquí les dejo su link en la caja de información En este outfit tenemos un overol con pantalón palazo que parece es una falda, es muy amplio Tiene este plizado que está tan en tendencia y es un overol que normalmente se debe usar con zapato alto Yo a veces me lo pongo con zapato bajo, pero pues yo tengo buena estatura Pero lo que les aconsejo es que usen zapato alto, miren que la bota es muy ancha, incluso a veces se pierde y parece una falda Esta otra opción que les presento es una opción estampada en flores, muy como para primavera Tiene la bota así recta, es un overol con un talle alto, muy setentero, muy favorecedor Porque no nos destaca tanto como esa barriguita y esas llanticas Y espero pues les guste esta opción Recuerden que están en Notas Glamour que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis Si les gustan los outfits por acá les dejo un link para que pasen y vean las otras opciones que tengo en mi canal Mi canal también es de decoración, por si les interesa la decoración pueden pasar Recuerden que no es sino suscribirse con ese botoncito rojo Entonces cualquier comentario me lo dejan Un beso, chao Chau Chau